hola hola mis amigos estamos haciendo ahorita lo que nos gusta hacer grabar vídeos ahorita estamos en el hermoso municipio de texas tepeque en sus siestas patronales en el inicio y lo inauguran con el desfile de correo mi gente siempre es un gusto para nosotros hacer este tipo de actividades mira viene un tractor cuidado 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 aquí estamos miente con todos los poderes en el canal de aquí estamos con toda la motivación mi gente bonito departamento en el departamento de santa ana en el municipio de texas tepeque un municipio que siempre lo que lo visitamos nos deja muy bonitos recuerdos mi gente por lo bonito que es y por lo bonito que aquí se pone la fiesta sí o qué bien chulo ok y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Esto es todo por el video amigos